Música Sobre palmas, el abrazo de oro, pierde el suya, su limpio plazón. Y flamea en su plazo sonoro del progreso, el radiante pendón. Y flamea en su plazo sonoro del progreso, el radiante pendón. El radiante pendón. Y flamea en su plazo sonoro del progreso, la luz con el relámpago, que nace catatumbo. Del náfra fija el rumbo, cual límpido farol. El alba de los trópicos, la opera que deslumbra, cuando al cenit se encumbra la cuadriga del sol, no en una de tus glorias, no en una de tus glorias, el fúlpido arrebón. No en una de tus glorias, no en una de tus glorias, el fúlpido arrebón. No en una de tus glorias, el fúlpido arrebón. Sobre palmas y labros de oro Quierga el suya su litio plazón Y flamera en su plazo sonoro El progreso del radiante pendón Y flamera en su plazo sonoro del progreso El radiante pendón El radiante pendón El radiante pendón